señores nos encontramos la entrevista con esto en escalera que nos encontramos con alegrada que difícil de ver después del problema que tuviste con vaqueros de como que te quitaste de la calle que recogiste y vayan a trabajar no lo que pasa es que después coge montaje para lo que es más como te explico con graciado con la familia y la gente te busca y nada más te veo andando por ahí una pasolita y vayan y vuelta y vuelta a la edad que viene con una producción y que yo que el cine está hecho tiramos uno de los vídeos para la calle como ya tiene un vídeo nuevo de la calle se ve tres años mismo en la galera y en par de lados el vídeo está rodando en los coques míos y en villamella un grupo de páginas en internet y tiramos el tipo uno de los los tiramos en la semana material dijo con chino nino el gorrito ustedes saben que es el chino nino porque el ritmo estés o no de calle con daría con quien más tiene va a salir de como un abelino abelino la vez sale y que lo que le ha pasado que era todo el mundo que grabar con villanos y que lo que le ha pasado que era todo el mundo que grabar con villanos y que lo que le ha pasado bien después de la tiraera yo y villano nos pusimos bacán porque yo y villano tenemos vaina de nosotros pero yo y villano que hemos tenido que esa vaina y bien siempre hemos hablado siempre hemos estado bien ok y con vaqueros está bien si manuel y mi hermano también será cierto que después de que tú tuviste el problema con vaqueros y que a ti te dieron unos pesos para dejar eso así no es que me va a estar haciendo un poco yo no soy oportunista de que acá es como te explico agarrarme desde el problema de abogado y toda la valla no van a abogados oye si el caso se hubiera dado a mamá él le perjudicaba a que yo porque en verdad el de saco pistola no no por eso tiene un viaje en ese tiempo pero que te voy a dar para ti estamos de la calle sin a la fábrica el mixtape el árbol de la truquera porque varios medios comunicación los los pájaros del circo que estaban llamando y tú que no estoy en el árbol de la cárcel a la fama se llama el de la cárcel a la fama de los proyectos tuyos que veo que ahora está más metido que tiene un vídeo nuevo hablando de los háblame de ese vídeo explícame porque la manera no tanto que como te digo muchísimos que si tú no no tiene una profesión si no tiene una familia un barrio pobre todito si no fuera por la música no a veces quieren censurar en contra de la música que hacemos no fuera por la música tuviéramos casi todito parado en una esquina haciendo otra cosa no se supieran que tuviéramos tú entiendes es el mensaje si el rap no existiera de eso trata el que muchos de ellos que tienen que ver si me enseñan la matrícula y eso de oro no hay que olvidar de la pero no no parece la parte de la que se ve una compañía de un amigo control porque controla más que ir durmiendo, comiendo control de mi hermano oye, control está contra el plane, control está el viaje control está el viaje ¿quién se va a llevar ese loco? control se va, casi lo que pasa es que control está tranquilo haciendo lo de él ¿y tú? ¿qué tal lo tuyo? ¿tú te vas también? yo sé cuando me voy, yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo ¿tú sabes cuando tú te vas? se va a cruzar, pero se va a cruzar ahora, ven acá, una pregunta que quizás yo pienso tirar al aire pronto, Iván para ti, ¿cuáles son los raperos más duros ahora mismo? aquí, en el género ¿a dónde? aquí en San Pedro no, en San Pedro, sí en San Pedro y en la capital, para ti, ¿cuáles son los que más duros? ¿cómo te digo, hermano? aquí en San Pedro, dime, ¿quién es más duros aquí? sacando a Vaqueror oye, ¿cómo te digo? no, porque aquí hay un parque que metemos manos porque en verdad hay par, tú sabes que villanos mete manos, ¿cómo es? a mí, tienen que sacar mis plantas aparte que saben que yo soy una perca rapeando ¿tú entiendes? hay que sacarte tu arroba, padre claro, entonces, ¿cómo te digo? hay que sacarle tu arroba, padre que lo hago ahí a soberanos hay un carajito que está haciendo un par de bailes que está sonando como es Amayón, el perro ajá hay un par de gente que meten manos aquí hay un par de gente que meten manos aquí hay un par de gente que trabajan hay un par de carajitos que era mal que tú no recuerdo ahora mismo como el bizantino y esos parajitos que trabajan bien y en la capital, ahí en la capital hay pila de gente durísima que también pero ahora mismo tú sabes que la capital está sonando durísimo el mismo poeta está metido hay que ser realista ¿tú me entiendes? yo estoy con la gente que hacen rap yo recuerdo el ideal de cada quien que hagan su desbob, que hagan su música ¿tú me entiendes? pero yo no hago ese tipo de música ok, ¿y tú no haces desbob? no ¿tú eres como el lápiz? no porque no hago música comercial que no tiene que ser desbob obligado tecno ¿tú me entiendes? a otros blogs bueno ahí está Anerra señores Anerra ya para terminar la entrevista mándale un consejo a todos esos chamaquitos que andan por ahí que son seguidores tuyos ¿cómo te explico? que vengo de pinga para la calle que vengo a meter manos que apoyen que ellos saben lo que están esperando lo que viene del fogón Anerra ¿tú sabes cómo? Anerra viene de verdad o viene de mentira no vengo a parar muy mal aquí no nos paramos mal que hiciste un par de bultos con una tal compañía que si yo que que si yo que los otros esa gente está activo todos enfocados en Terminal CD que eso es lo que estábamos haciendo ok no estamos mentiradicos a los locos una vaina bien registrada metió en iTunes para facturar porque es la factura que se quiere ¿tá acompañado Anerra o está solo? ¿cómo terminao? a nivel de mujer y vaina ¿cómo está? esa es mi vida personal de Newton estaba en banda con eso señoras y señores estamos aquí en el apartamento de Anerra usted cree que está haciendo su música nada señores eh saluda a la gente de la página de la escalera.com www.lescaleratv.com todo el mundo que entre no se diga más no se diga más jajajajaja no le vale M&M The Company la antigua y esta es la canción oficial del verano 2010 el Swagger oye la mano en la rodilla el bumper para atrás y la lengua afuera dice así mami chula tú tienes Swagger tú tienes todo tú estás buena y eres bonita perfecta combinación mami chula tú tienes Swagger tú tienes todo tú estás buena y eres bonita perfecta